¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de Bobby TV. Mis amores, ya para nadie es un secreto la relación que Tini ha iniciado con el futbolista Rodrigo de Pavel. Mientras tanto, hasta hace poco, su amorcito nuevamente se dejó demostrado en las redes sociales, ya que Tini por primera vez le comenta una publicación a Rod a través de Instagram. Hasta hace poco, sí vimos que Rodrigo compartió una historia y mencionó a Tini en la misma, y que esa la reposió a través de la de ella. Mientras tanto, Rod hasta hace poco colgó unas fotos, como de costumbre, a través de su perfil social, cuando Tini le comentó lo siguiente. ¡Miraos lo bueno que estás! Fueron las coquetas palabras de Tini a la hora de comentarle a su novio, a lo que él mismo le respondió. ¡Te extraño, mi amor! Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Aquí ya estamos viendo a Tini y a Rodrigo de Pavel, sin ningún miedo de presumirse en las redes sociales. Ya, como dijimos anteriormente, en una de esas van y nos comparten unas fotografías juntos, porque ya vemos de costumbre que Rod le comenta a Tini, y ahora esto es el por primera vez, le dejó plasmado un tierno comentario a través de su última publicación. Y todos no quedamos tipo contesto, déjenme sus comentarios sobre esto. De mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!